Digo, digo Ey, 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 elmen Ay que mier Yeeeey De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Le damos brillo como en el Free Fire Andamos fresh, tú lo sabes Bloco de zapalangiales Pa' que yo de cora siempre legales Humilde parce, así es que nos movemos Reventamos party donde quiera que lleguemos No es la plena del emo no Pero activémonos, braguémonos Y también descontrolémonos De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina Un flow espacial pero a la tierra pertenezco Pa' que bailen como sea, odio dijo Chesco Osorris, oviris, humilde Porque si baila lo muevelo Que esto es para ti El DJ puso la plena Te prendió el party, valió la pena Que manara fuego, que manara letra Pa' que lo bailes la noche entera Salta la alegría a tu cuerpo Que esto es cosa buena Un par de tragos pa' olvidar las penas Prende y pasa Dile que te eleva Prende y pasa Dile que te eleva De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina De culpa mía Van arriba El pichy reventó la bocina Es el, es el, es el, es el, es el pichy baby Seguimos en esto muchacha, la matamos, la matamos La matamos así de fácil Dímelo Kike, Unite High Sound Productions Gracias por ver el video